¿Qué es el Centro de Fusión de Inteligencia? Es un reconocimiento a Sinaloa el que se construye aquí, porque hay otros estados que conforman la región noroeste, sin embargo Sinaloa y específicamente Mazatlán fueron seleccionados para que se construya aquí y para que ese trabajo de inteligencia adicional a lo que ya se hace se haga en Mazatlán. ¿Qué significa para Mazatlán? Bueno, son muy buenas noticias. Es el hecho de que vamos a tener una central de inteligencia que va a estar operando temas de seguridad y esto nos va a dar un reforzamiento en la seguridad en Mazatlán. Podemos estar mucho más tranquilos de que si a la fecha los logros en seguridad han motivado a que el turismo venga a manos llenas, a que actualmente la demanda esté arriba de la oferta de los cuartos, de que se estén construyendo ya siete hoteles, de que ocho más estén en puerta por venir. Y si a esto le agregamos a que el gobierno federal toma la decisión de construir un centro de fusión de inteligencia en Mazatlán, esto nos da la tranquilidad y el reforzamiento que necesitamos para seguir consolidando a Mazatlán como un destino seguro y como un destino eminentemente turístico, que con la terminación del gasoducto en unos meses más tenemos la gran oportunidad también de que Mazatlán se convierta en un destino de interés para los inversionistas en materia industrial. Entonces, sí son buenas noticias para Mazatlán.